¡Hey! Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artist Box. Como podéis ver aquí tenemos todo preparado para empezar a hacer el tutorial de hoy, que es básicamente acrícoles fluidos, utilizando en este caso alcohol de 96 grados. Los materiales que vamos a utilizar son los comunes que hemos utilizado hasta ahora, que es agua, cola blanca, ya sea de carpintero o escolar, el soplet de repostería, un paño, el lienzo y por supuesto una varilla y finalmente el producto estrella que hoy es el alcohol. Bien, para hacer todo lo que son nuestras mezclas vamos a tener que necesitar todos estos materiales y vamos a repasar un poco qué es lo que tenemos que hacer para hacer nuestras mezclas de la manera más correcta posible. No tenemos que olvidar que el fluido, es decir nuestro medio, tiene que ser siempre tres partes de pegamento, es decir de cola blanca y una parte de agua. De igual manera que cuando vayamos a utilizar pinturas tienen que ser siempre pinturas acrílicas y no tenemos que olvidar que tengan que ser siempre las mismas marcas. Yo aquí tengo diferentes marcas porque os recuerdo que yo lo trabajo que hago una vez terminado lo que hago es limpiar el lienzo para prepararlo para el próximo, por tanto normalmente no me importa mezclar diferentes tipos de marcas, pero lo aconsejable es que sean siempre de la misma marca o misma calidad. Y finalmente lo que serían las mezclas de la pintura que sería una parte de la pintura acrílica que vayamos a utilizar más tres partes del medio. Finalmente una vez que está todo mezclado y diluido pues podemos hacer el paso siguiente que es finalmente el derrame. Bien, de igual manera que hemos estado siempre dando pequeños disparos de la silicona a lo que sería la pintura acrílica antes de vertirla tenemos que hacer algo muy similar con lo que sería el alcohol. Tenemos que echar unas gotitas de este producto en nuestro medio. Yo por ejemplo el blanco lo voy a dejar sin echar el alcohol, solamente se lo voy a echar a los colores ¿vale? Lo que he echado ha sido aproximadamente unas cinco gotas en cada vaso. Y ahora vamos a empezar con el derrame. Bien, la manera de realizar el derrame podemos hacer también como hacíamos con la silicona, echar unas gotitas también aquí en el fondo. A esto hay que tener cuidado porque esto prende mucho más rápido que por ejemplo el aceite que hemos utilizado hasta ahora. Y simplemente tenemos que echar en un mismo vaso pues lo que queremos utilizar. Voy a empezar con el blanco, muy poco, ya que el blanco va a ser un poquito el color intermedio que voy a usar ¿vale? Y por último, otra gotita. ¡Gracias! 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 Y ahora lo que podemos hacer es echar alcohol sobre el lienzo. Bien, a la hora de secar este tipo de lienzo, como estamos utilizando alcohol, tenemos que tener de verdad muchísimo cuidado al utilizar cualquier cosa. Es cierto que ahora mismo podríamos dejar que se secara el natural y lo que sería la forma pues relativamente se quedaría. Pero si podemos secarlo de manera inmediata, vamos a lograr que se quede más vistoso, más estético y con la mejor forma. Porque a medida que se va secando, como podéis ver, se va degradando un poco. Y aunque también puede quedar un efecto marmorado muy interesante, creo que a todo lo que nos gustaría es que quedara así. Yo ahora lo que voy a hacer es dejar secar para ver cómo queda el resultado en un lienzo y poder enseñaroslo después. La verdad es que ahora mismo me ha quedado muy curioso porque si esto parece casi como la pluma de un pavo real, ¿verdad? Esta zona de aquí y después queda esta zona como muy marmolada, se ha quedado como rota la pintura. Ha dado un efecto bastante curioso. Así que voy a dejar que seco. Bien, ahora voy a pasar a enseñaros lo que sería el resultado de la combinación de nuestro medio fluido con el alcohol sanitario, que era de 96 grados, pero también podéis comprar alcohol de 91 grados o incluso podéis probar con otro tipo de alcohol, como el alcohol de quemar, etcétera, etcétera. Bien, así es como ha quedado, ¿vale? Voy a acercar. Bien, para que haya luz. Así. Así está bien. Más o menos se ve, ¿no? Como ha podido quedar. Ahí. Bien. Sé que puede parecer que ha quedado muy parecido a cuando no echamos el alcohol, pero no nos tenemos que engañar, porque ya estáis más adelante voy a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Donde lo que voy a poner son los diferentes tipos de disoluciones que tengo y vamos a compararlas. Aunque no lo parezca, el alcohol lo que hace es romper un poco la tensión, podríamos decirlo de esta manera, que existe en la goma vinílica. Y esto lo que hace es que la pintura, una vez que se seca y mientras se va secando quede mucho más degradada y mucho más difuminada. Si no lo hubiéramos echado, es decir, no hubiéramos vertido algunas gotas de alcohol, seguramente estaría mucho más marcado todo lo que serían los amarillos, los verdes, el verde más fuerte, incluso el blanco, se vería mejor lo que son las betas, pero al echar el alcohol lo que produce es una lámina que queda como muy vaporoso, podríamos decirlo. Lo que sí es verdad es que si nos damos cuenta, el efecto que yo había intentado que se quedase en el lienzo, cuando lo vertí y después eché las gotas encima, que hizo ese efecto bastante curioso, no hemos logrado que se quede. Muy probablemente si lo pruebo en papel, que lo haré más adelante, sí pueda hacer que se quede, pero por ahora en el lienzo es más complicado, entre otras cosas porque tarda más en secarse. En definitiva, sí que es verdad que ese efecto no ha dejado nada que pueda ser interesante, tal vez en la parte de aquí hay un pequeño círculo, aquí hay otro, pero nada que sea destacable, es decir, nada que tú digas, oh pues sí, me ha molado como ha quedado, no. No obstante, como he dicho, ya tendríamos el efecto con las células, el efecto sin, bueno, ya tendríamos por ahora tres tipos de efectos, es decir, el efecto básico, en el que es el pegamento, el agua y la pintura que ya vamos a utilizar acrílica, sin ningún tipo de añadido, el efecto celda, que lo que hace es todo lo contrario, al tener aceite lo que hace es que la pintura quede también más remarcada y separada, y el efecto con alcohol, que lo que hace básicamente es que quede más degradada y diluida, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo, recordad que podéis darle a like, compartir y justamente debajo, en la descripción del vídeo, vais a encontrar todas mis redes sociales y también un apoyo económico con Paypal y Python, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y ¡hasta luego! Gracias. Gracias.